de la ciudad de Bogotá. Buenas tardes, doce del mediodía, bienvenidos, aquí inicia la presente edición informativa de Enlace Noticias, gracias por acompañarnos de nuevo para saber qué ha pasado en las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. A continuación, a nuestros titulares. Comunidad del Corregimiento El Llanito realiza plantón de manera pacífica. Los ciudadanos piden la ampliación del puesto de salud y mejoras en el funcionamiento del mismo. Subdirector científico de la S Barranca Bermeja se pronunció por manifestaciones en el corregimiento El Llanito. La empresa afirma que ya se adelantan trabajos y proyectos para el puesto de salud. En rueda de prensa, el coronel de la policía Roger Martínez Verdugo, comandante de la policía del Magdalena Medio, entró con un balance de sus dos años de gestión. Policía se mostró preocupada por los casos de riñas que aumentaron este fin de semana en Barranca Bermeja. Autoridades llaman a la atención de jóvenes que no superan los 21 años que están inversos en hechos delictivos. Comunidad del barrio El Parnaso se queja por cobro de servicio de barrido que asegura no reciben de parte de la empresa ASEO. En los deportes, con goles de John Pérez, Germán Cárdenas y Sergio Romero Bucaramanga derrotó a Alianza Petrolera por la sexta fecha de la Liga Aguila. Entró en la recta final la Copa Reyes Magos de Softball. El próximo 9 de marzo se jugará la final. Y al cierre, en la presente emisión espere la historia una menor ganadora de diferentes concursos de declamación en Barranca Bermeja y Santander. Con el patrocinio de producto de la delicia, delicia, libra en limpieza, enlace, noticia, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. Exigiendo la ampliación del puesto de salud y mejoras en el funcionamiento del mismo, la comunidad del corregimiento del Llanito continúa protestando. Piden atención y respuesta de entes competentes por sus quejas. Saludamos a nuestro periodista Cristian Ibañez, quien nos tiene detalles más de esta información. Cristian, adelante. Saludos compañeros en estudio a toda la audiencia que a esta hora está conectada con enlace, noticias. Nosotros nos trasladamos hasta el corregimiento del Llanito, donde a esta hora la comunidad realiza un plantón de manera pacífica, exigiendo dos puntos fundamentales. Primero, la ampliación del puesto de salud del corregimiento y segundo, el funcionamiento interno del mismo. La comunidad en general decidió hacer un plantón pacífico con el tema del servicio de salud, sí, o sea, porque el servicio lo tenían solamente cuatro horas y las agendas estaban llenas, o sea, el personal estaba necesitando el servicio y no lo había. De todas maneras, ya hablamos con personas encargadas de la S, ya le dan a solución que a partir de mañana atienden las ocho horas normales, sí. Entonces, ese sería uno de los puntos de los que tenemos que hablar. El otro tema importante es la ampliación del centro de salud. Hay unos dineros destinados, mil novecientos veinte millones desde el año pasado, los cuales no han sido ejecutados, no han hecho ni licitación del personal, de las empresas que vienen a hacer el trabajo, para así comenzar, porque cuál es el tema de nosotros como comunidad, que estos dineros están destinados para otra cosa y se pierdan. La comunidad asegura que solamente son cuatro horas de servicio de profesionales de la salud que se atienden aquí en este puesto de salud, por lo que es necesario para ellos más tiempo para atender todas las necesidades de la comunidad. Da tristeza tener que admitir que para que uno le den solución a las necesidades básicas de nuestra comunidad, tener que llegar a plantones, vulgarmente, como dicen, vías de hecho o paro. O sea, da tristeza tener que estar uno manifestando esta forma, que esto perturba, daña el ambiente, como sea, laboral, de todo, como se diga, afecta a todo mundo, man. Que las entidades gubernamentales, la policía, pudiera estar actuando en otra parte y venir a actuar porque nosotros estamos pidiendo que nos solucione nuestra necesidad. Nos hemos obligado a hacer este plantón y como ven, ahorita en este momento hay poquita gente. Ah, pero si quieren más, pues más vienen. Ya, personal de la comunidad que estamos dolidos, que se nos estén incumpliendo nuestras necesidades básicas, man. Se espera que en las próximas horas la comunidad se reúna con representantes de la ESE para tratar el tema de las horas en la que prestan el servicio aquí los profesionales de la salud, que en el momento son de cuatro horas y se espera que, pues, sean de ocho o más. Esta es la situación que se registra aquí en el corregimiento del Llanito, más precisamente en el puesto de salud. Ellos solicitan la ampliación y el mejoramiento en el funcionamiento interno del mismo. Con la cámara de Osmar Cetuaín, informó para Enlace Noticias, Cristian Ibáñez. Muy buenas tardes. Cristian, gracias por la información. Buenas tardes. Por su parte, el subdirector científico de la ESE Barranca Bermeca, Jaime Cortés, entregó declaraciones sobre las manifestaciones adelantadas por las comunidades del corregimiento del Llanito. El funcionario asegura que la empresa participa a esta hora de una mesa de trabajo con los habitantes para concertar soluciones. He hecho un compromiso desde la semana pasada donde vamos a mejorar las horas médico para mejorar la oportunidad, pues, eso lo estamos haciendo a partir, pues, de mañana, que mejoran las horas de médico oportunidad, porque, pues, hay bastante usuarios en este momento, entonces, estamos mejorando las horas médico de oportunidad. Y decirle a la comunidad, que creo que la mayor preocupación que tienen es lo del proyecto, pues, hoy el señor gerente justamente no está porque están trabajando sobre los por actualización de proyectos. Y en esa actualización, pues, está de la mano de la gobernación, pues, de la Secretaría de Salud del departamento, ¿verdad? Y también de la mano de la Secretaría de Salud del municipio. Crom dispone de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarse a sus gustos y presupuestos. No existe un limitidad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. www.crom.com.co Dos personas fueron asesinadas en zona rural de Simití, en el sur de Bolívar. Las autoridades investigan las causas de este hecho violento que conmociona a los habitantes de la región. Al respecto, la Policía Nacional entregó declaraciones. Se presentan dos homicidios en el área rural de Simití, más exactamente por la vía terciaria que conduce del corregimiento de San Blas al corregimiento de Santo Domingo, aproximadamente a cinco kilómetros de San Blas. Una persona que va pasando por esa vía encuentra dos cuerpos sin vida de una pareja, un hombre y una mujer. El hombre de 21 años aproximadamente y ella de 32 años, los cuales según las versiones fueron o les quitaron la vida por arma de fuego. En ese momento sabemos y tenemos conocimiento de que en esa área delinque el ELN. Una hipótesis que se está manejando en este momento es que la muy seguramente fue por retaliaciones porque la señora actualmente se encontraba como testigo por unas lesiones personales que hubo con anterioridad en ese lugar. Entonces, muy posiblemente por ese lado se nos oriente nuestra investigación, pero como les dije, es una hipótesis hasta el momento. Una banda de presuntos delincuentes fue capturada por la policía acusada de hurtar cargamento de vehículos en el Magdalena Medio y otras regiones del país. Funcionarios públicos estarían involucrados en estos hechos delictivos que ahora investigan las autoridades. En la lucha frontal contra los grupos delincuenciales del Magdalena Medio, la Policía Nacional logró desarticular una banda dedicada al hurto de mercancías en vehículos de carga y hurto a comercio. Mediante informaciones, mediante informaciones, se hicieron también como es una investigación liderada también por nuestra Fiscalía General de la Nación. También se hicieron seguimientos, interceptaciones y fue así como se lograron capturar a estas personas y vincular a seis más en el proceso investigativo en ese momento. Transportaban hierro, transportaban alimentos, transportaban diferentes clases, llantas, diferentes clases de del territorio nacional. Más o menos hubo un estimado de entre unos 50 a 60 casos que llevaban ellos desarrollando esta actividad delictiva. Durante las investigaciones, las autoridades pudieron establecer que la banda estaba conformada por conductores, comisionistas, falsificadores, suplantadores e intermediarios públicos. ¿Cómo delinquía esta organización? Las empresas que tenían alguna carga, algún tipo de mercancía para transportar, contrataban con la organización el transporte de la carga. Las empresas por seguridad les exigían GPS pues para la empresa realizar el monitoreo de la carga. Una vez ellos cargaban los camiones o las tractomulas, la organización delictiva, le ponían el GPS, le quitaban el GPS al camión y se lo ponían a un vehículo particular, el cual cumplía la ruta que estaba pactada con la empresa. Y el camión lo enviaban para otro lugar y era allí donde le hurtaban la mercancía. Al momento de hurtarle la mercancía, ahí mismo se comunicaban con el vehículo que llevaba el GPS e inmediatamente reportaban en ese lugar donde iba que le habían hurtado el vehículo. Y hacían uso indebido de la plataforma de la fiscalía, que estamos investigando cómo hacían ese uso indebido de esta plataforma, creando falsas denuncias. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de hurto calificado a grado y concierto para delinquir. La Policía Nacional también se mostró preocupada por los casos de riñas que aumentaron este fin de semana en Barranca Bermeja. Las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia debido a que los jóvenes entre los 20 y 21 años de edad son quienes más están inmersos en hechos delictivos. El incremento de los casos de intolerancia los fines de semana, especialmente en el momento de los cierres de establecimientos públicos, tiene en alerta a las autoridades de policía. Este fin de semana las riñas se duplicaron. La Policía Nacional casi que colapsa en el tema de la atención de casos de riñas y realmente se han aplicado los comparendos, se han judicializado a las personas que se agreden mutuamente y vemos con preocupación que la intolerancia está a la orden del día en el municipio de Barranca Bermeja. La Fuerza Pública también se mostró preocupada por los jóvenes que no superan los 21 años de edad y son quienes están más inmersos en delitos como el expendio, consumo de estupefacientes y el hurto. El mensaje es a los padres de familia para que controlemos más a nuestros hijos, le brindemos toda la atención y no permitamos que la juventud del municipio de Barranca Bermeja se siga saliendo de control y se siga saliendo de las manos. Sobre un nuevo caso de hurto a un taxista en hechos ocurridos en el barrio Tamarindos, hasta donde delincuentes lo llevaron para robarle su producido y le ocasionaron una herida con arma blanca en su espalda, la policía asegura que la víctima no ha interpuesto denuncia. No tenemos una denuncia formal de estos hechos, lo que sí le podemos decir al gremio de taxistas es de que hemos estado reuniéndonos con ellos, hemos estado trazando unas estrategias para prevenir el hurto a taxis y realmente tenemos una comunicación constante con ellas, inclusive se tiene un grupo de WhatsApp donde la Policía Nacional atiende de manera inmediata todos los requerimientos que este gremio nos solicita. Con el objetivo de contrarrestar estos casos en contra de transportadores legales, se conoció que el gobierno ya adelanta cuestiones para estudiar el proyecto de implementación del botón de pánico en el municipio. www.enlacetelevisión.com Esa es nuestra señal en vivo, hasta donde también les llevamos a ustedes el acontecer de la ciudad y la región. Si quiere ampliar otras informaciones de su interés, les recordamos visitar nuestra plataforma virtual. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Hacemos nuestra primera pausa en enlace noticias. Al volver, espere información sobre el colectivo, el balance de gestión que entregó el coronel Roger Martínez, ex comandante del departamento de policía Magdalena Medio. Ya volvemos. Ya no tienes que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia. Conoce nuestra sede Cron en Bucaramanga. Visítanos www.cron.com.co Gran concurso tirilla ganadora. Por la compra de tres productos Maggi participa en el sorteo de dos bonos de recompra. Primera tirilla ganadora, un millón de pesos. Segunda tirilla ganadora, 500 mil pesos. Fecha del sorteo, 15 de marzo a las seis y treinta de la tarde. Quinta de Torcoroma. Hicimos todo para que la tengas ya. Aprobación del crédito en 15 minutos, sin papeleos, sin cuota inicial, cinco deudores. Ahora es más fácil. Moto Centro Suzuki, frente al Parque Uribe. Llega el gran madrugón de autoservicio en la quinta. Desde el martes veintiséis de febrero y hasta el viernes primero de marzo. Aprovecha los descuentos del diez hasta el cincuenta por ciento. Esto y muchas ofertas más. Autoservicio en la quinta, donde su dinero rinde, rinde mucho más. Jardines del silencio informa a los familiares que tienen difuntos inhumados en nuestro campo santo, que han cumplido con el tiempo establecido de arrendamiento. Acercarse a nuestras oficinas para acordar planes de pago, descuentos e iniciar exhumación. Este es el barzola ecológico Las Delicias que usted conoce. El que usted prefiere por su calidad y economía. Reconózcalo por nuestra etiqueta en todas nuestras presentaciones. No se deje confundir. Las Delicias, líder en limpieza. Volvimos y nosotros teníamos tantas ganas de volver como ustedes de ver Enlace Radio 6 AM. Gracias por esta nueva oportunidad de permitirnos llegar a sus hogares este dos mil diecinueve. Temas de interés seguirán siendo lo más importante a la hora de informar a toda nuestra teleaudiencia. No lo olviden, cada día a las seis de la mañana. Tenemos una cita con la información. En Enlace Radio 6 AM, la radio que se ve en Barranca, Bermeja y el Enlace Radio 6 AM. A continuación presentamos proyectos de todos para todos. Los niños y niñas del grupo de danzas y música del corregimiento El Pedral en Puerto Wilches recibieron felices una completa dotación de trajes típicos para sus presentaciones artísticas. Ecopetrol entregó trajes para los bailes de joropo, mapalé y cumbia, así como una cabina de sonido y micrófonos. Me parece sumamente importante ya que los niños van a tener un espacio más donde ellos puedan recrearse, puedan divertirse. Esta inversión le apuesta al fortalecimiento de los programas de cultura y recreación que se lideran en el corregimiento El Pedral y es una oportunidad para fortalecer capacidades artísticas en los niños y niñas de la vereda. Me he agradecido con Ecopetrol porque eso es una motivación para los niños que se quieran integrar o estar en la cultura de Alejandra. Ecopetrol continúa trabajando de la mano con la administración municipal de Puerto Wilches para generar bienestar en sus comunidades. Ecopetrol, de todos para todos. Colegio Santa Teresita, única institución femenina del Magdalena Medio. Más de 60 años brindando educación, aulas con aire acondicionado, nivel AMAS en las pruebas ISPE Saber 11 2017. Una auténtica teresiana, mujer con grandes valores. Inscripciones abiertas. ¿Qué es lo que quieren las grandes empresas? Minimizar riesgos, aumentar la seguridad y fortalecer la salud y la calidad en el trabajo. Estudia la especialización en querencia de la seguridad y salud en el trabajo que oferta la UIS en Barranca Bermeja. Duración dos semestres, informes e inscripciones en el PBX 620 0700 extensión 6020. En rueda de prensa, el coronel Rogers Martínez, comandante de la Policía del Magdalena Medio, entregó un balance de sus dos años de gestión. Reunido con medios de comunicación locales, habló de su experiencia en la región y entregó cifras de su gestión. En un encuentro especial con los periodistas de la ciudad, el comandante de la Policía del Magdalena Medio, el coronel Roger Martínez Verdugo, agradeció a los comunicadores por el apoyo brindado durante sus dos años de servicio como comandante del departamento. Además, resaltó la ayuda de la comunidad. Yo sí agradezco ese apoyo de las diferentes autoridades, tanto administrativas, especialmente de nuestra administración municipal, que estuvo muy de la mano trabajando con el comandante del departamento. Las demás, las doce siguientes administraciones correspondientes a los departamentos de Bolívar, de Antioquia y de Puerto Boyacá, como también de Santander, excelente fue el apoyo de esas administraciones. También yo agradezco inmensamente el apoyo de nuestro Ejército Nacional y de nuestra Fiscalía General de la Nación, y un apoyo también incondicional y muy grande de nuestros medios de comunicación, que estuvieron siempre ahí atentos a informar, a comunicar acertadamente la noticia, para que nuestros ciudadanos sepan y estén enterados de cómo está funcionando, cómo está la seguridad en el departamento. De la misma manera, el coronel de la policía durante el espacio resaltó la reducción significativa de los homicidios y delitos registrados en la región durante el liderazgo como comandante del departamento. Un balance muy positivo, va a tomarme el momento de manifestarles el histórico del homicidio. En el 2016 hubo 118 homicidios en el departamento de Policía Magdalena Medio, 132 en el 2017, y en el 2018, 2017-18 que estuve como comandante, se redujo a 119 homicidios terminando el último día del año 2018. En actualidad, tenemos una reducción considerable del homicidio en el 2019, donde, con respecto a la fecha actual del 2018, donde ocurrieron 21 homicidios, y a la fecha el Magdalena Medio tiene una reducción de menos cinco homicidios en el momento. Mañana en el comando de la policía del Magdalena Medio se realizará la transmisión de mando que dejará al Coronel Farley Forero como nuevo comandante del departamento. En otras informaciones, continúan exigiendo atención de Ecopetrol quienes pertenecen a las afueras de la refinería. Piden respuesta, por lo que varios años han luchado, hoy siguen buscando respaldo por su situación. 652 días cumplen frente a la puerta principal de refinería, quienes aún esperan una respuesta por parte de Ecopetrol, por lo que denominan despidos injustificados cuando elaboraban para la estatal petrolera. La situación actual de nosotros es que haya una pronta solución a la problemática nuestra. ¿Cuál es? Nosotros somos trabajadores con más de 40 años y vinculado a Ecopetrol. Algunos tenemos 30, 20, 25 años de trabajo elaborado directamente porque somos, fuimos trabajadores temporales directos con Ecopetrol. y algunos demandamos por patologías, por, sí, para trabajar nuevamente y alcanzamos a entrar y salimos en segunda instancia de Ecopetrol nos sacó. Y a la fecha nos dejó por jugar, habiéndole instaurado demanda ordinaria. Sin embargo, así nos sacó, habiéndole entrado nosotros por tutela. A pesar de los avances esperanzadores que habían logrado estas personas con el gobierno nacional, aún en cabeza del expresidente Santos, ahora el panorama cambia para ellos, pues ven cómo al cambio de gobierno deben iniciar todo un proceso que ya daba luces de solución. Ecopetrol no, ni siquiera nos miran y ni el gerente que hace como seis años nosotros los trabajadores temporales le hicimos un gran favor a Ecopetrol cuando se explotaron los dos hornos. Y estamos tristes porque estamos un poquito abandonado aquí en la carpa. Bogotá, el compañero Ninko, que es el presidente de Sotradimene, que es Asociación de Trabajadores Afectados de la Industria Mineroenergética, con el compañero Granado, estuvieron en Bogotá a principios de año y allá se erradicaron ante el Ministerio de Trabajo nuevamente la documentación para enlazar con el nuevo ministerio, porque como hubo un cambio de gobierno, pues entonces prácticamente tocó empezar de nuevo. Y estamos pues en espera de que Ecopetrol o el ministerio cite a nueva mesa para renovar los diálogos nuevamente. Salud y pensión seguirán siendo reclamadas desde la carpa de la resistencia, donde también han pedido ayuda internacional para su apoyo frente a lo que durante por más de dos años llevan reclamando sin éxito. Mientras tanto, aseguran permanecen en el sitio que han denominado carpa de la resistencia. La comunidad del barrio El Parnaso se queja por el cobro de servicio de barrio que aseguran no reciben por parte de la empresa de aseo. Inconforme por los pagos de un servicio que aseguran no están recibiendo, se encuentra comunidad de la calle 64 con carrera 20 del barrio El Parnaso. Hace dos meses que Rediva no pasa por acá barriendo ni los parques ni la calle. Mira, ahí está testigo, la basura, que nosotros como comunidad para evitar de ver esto tan sucio, tratamos de recogerla y dejárselas ahí a ellos listas para recoger, pero es la hora y nada que pasa. Mientras que en los recibos están muy puntuales el cobro del barrido de calles, entonces es lo que nos parece injusto a nosotros de que se nos están cobrando barrido, pero no nos están prestando el servicio. Cada vez en el recibo de energía el cobro por el servicio de barrido es infaltable, monto que no pueden negarse a pagar. Así en las calles del sector no se ve al cumplimiento de dicha acción. Ya que nos cobran el recibo del servicio, en el recibo de agua, mi queja es que por lo menos esto se cumpla con esa labor que nos están cobrando, que es mantener limpio y aseado el parque. Siempre contamos con el vecino, Hugo, que es el que nos colabora más con esta parte y pues no, que se dé cumplimiento a lo que se está pagando. Cansados de ser ellos mismos los que deban hacer la labor no sólo de barrer, sino de recoger los residuos, hacen el llamado a la empresa para que se cumpla tal labor. Que se hagan presente, que se hagan presente porque esa es la labor de ellos, mantener las calles limpias y las zonas verdes limpias. ¿Antes recibían ustedes el servicio? Dos veces semanales, después bajaron a una sola vez semanal, ahora ninguna. Aquí ya tienen dos meses que no pasan la barrida normal, debería ser constante, que por ahí unos cada ocho días, uno va a ver más o menos, como venían operando antes, ya no operan como operan antes, ya están cobrando constante, viene el recibo cargadito con la cota de barrido y todo eso. De la limpieza a simple vista no puede haber queja en el sector, pues luce limpio por acción ciudadana este sector del barrio El Parnaso, sin embargo, el servicio de barrido sigue siendo pago en el recibo por cerca de 4.300 pesos, por un servicio que la comunidad de El Parnaso asegura no han recibido durante el 2019. Colectivo 28 de febrero organiza actos de conmemoración del vigésimo aniversario del masacre que dejó ocho muertos, dos desaparecidos y dos sobrevivientes. Las actividades se cumplirán el próximo jueves en el Parque Camilo Torres. Se conmemora este jueves el vigésimo aniversario de la masacre del 28 de enero de 1999 ocurrida en el nororiente de Barranca Bermeja. La joven Daniela Gil perdió a su padre en ese suceso de ingrata recordación. Mi papá lo asesinan en el rancho, en vía que conduce al llanito. Para hacer un acto de memoria, de conmemoración, de que estos hechos en Barranca Bermeja no se vuelvan a repetir más. Poder que la gente conozca que hace 20 años asesinaron a personas trabajadoras, humildes, entre ellos mi padre, comerciante, muy conocido en el sector comercial y queremos que esta historia no se siga repitiendo. Con distintas actividades, el colectivo 28 de febrero recordará esta fecha triste de la historia de Barranca Bermeja. El acto de conmemoración se va a realizar en el Parque a la Vía, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Van a haber actividades como un acto simbólico, exposición de la galería. Hacia las 9 de la mañana se va a realizar una galería fotográfica en la cual las personas van a poder conocer de primera mano quién eran esas personas, con sus perfiles, sus rostros, en carne de vida de quiénes eran ellos. Luego se va a realizar una conferencia de cómo va todo el proceso jurídico frente al caso. Y también vamos a tener la compañía de una humilidad por el señor Camilo Castrillón y pues muy importante pues resaltar en estos momentos la fe como nos puede unir. Con estas actividades de recordación, el colectivo busca que masacres como la del 28 de febrero jamás se repitan. Se realizó encuentro de rectores de las instituciones educativas que hacen parte del programa de educación ambiental del área de influencia de la central hidroeléctrica Sogamoso, denominado Comunidad Educativa Territorio de Oportunidad. Acá eliminamos lo que es esto, plásticos. Aprovechamos espacios. Bueno, ustedes están en veredas, hay mucho espacio. El encuentro inició con un ejercicio de transferencias en la elaboración de coquedamas, técnica de cultivo japonesa para la purificación de oxígeno y el cultivo de musgo en pequeños ambientes. Invitarlos a hacer una planeación estratégica al 2020 en acciones en el marco escolar. Cómo desde las instituciones educativas podemos aportar a prevenir la deforestación y la degradación de bosques. Los rectores juegan un papel estratégico para el programa de educación ambiental en las 14 sedes educativas vinculadas en la ejecución de los PRAE y la transformación de las problemáticas socioambientales de las diferentes veredas. Y en el marco de todo lo que implica la protección de bosques, la biodiversidad y todos los servicios ecosistémicos que tenemos alrededor del embalse, empezar desde la visión estratégica de los rectores, que son los que nos dan la cabida las instituciones, empezar a repensarnos el territorio y hacer una proyección futura de lo que es el aporte de la educación ambiental desde Isagen al territorio. El programa de educación ambiental busca aportar a la mitigación del cambio climático. Para ello se propone ampliar la siembra de forestales, jardines y plantas nativas que ya se están realizando. Generalmente pensamos que la deforestación es en otros lugares. Queremos que pensemos que la deforestación está ahí, cerca al colegio, cerca a los niños, en instituciones educativas donde de pronto los niños salen a recreo y no hay una sombra de árbol. El año pasado logramos una siembra de 2.014 árboles. Son los niños y las niñas de los colegios quienes están apadrinando estas siembras y las mamás y papás de los niños. El encuentro de rectores se realizó en un hermoso lugar ubicado en las montañas de la vereda Babilonia, en Tona Santander. Hacemos nuestra segunda pausa en enlace de noticias. Antes les recordamos que este es el barzol ecológico Las Delicias, el que usted conoce, el que usted prefiere por su calidad y economía. Reconózcalo por la etiqueta en todas sus presentaciones. No se deje confundir. Las Delicias líder en limpieza. Hacemos una pausa al volver en minutos en los deportes. Espero información sobre la recta final en la que se encuentra el torneo de softball Reyes Mago. Ya volvemos. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía en calidad. Embratoriales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Liceo Jesús de Nazaret, 36 años de experiencia formando a la niñez de Barranca Bermeja. Escuela de Música, Banda de Marcha, Club Deportivo y Psicología. Inscripciones abiertas para preescolar y primaria. Liceo Jesús de Nazaret, educamos en el temor de Dios. ¿Sabías que Financiera como Ultrasan apoya nuestros sueños de ser profesionales? Entregar abecas de estudio que cubren el 100% de tu carrera en universidades públicas de la región. Anímate y postúlate, son más de 2 mil millones de pesos en becas. Conoce cómo participar y postularte en www.financieracomultrasan.com.co En el 2019, estrene con Comultrasan Motos. Las mejores motos, créditos personales, créditos por libranza y con el interés más bajo del mercado. Nuestra pasión es mejorar su vida. ¿Necesita ayuda con su divorcio? ¿No le responden por la garantía de un producto? ¿Tiene dificultades con sucesiones o herencias? Contáctenos, Rueda Navarro. Consultoría Jurídica y Financiera. 320-842-3222. Dental Estetic. Clínica integral con el más completo portafolio de servicio en ontología especializada y moderna. Embellecimiento facial y corporal con tratamientos mínimamente invasivos. Aparta tu cita al 318-316-6226. Regresa Barranca Bermeja la brigada contra la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la paredicia el próximo sábado 9 de marzo. Organizan el Centro Ocular Doctor Rincón y Diagnóstico y Servicios con la mejor tecnología, la SIC y las mejores facilidades de pago. Llega el gran madrugón de autoservicio en la quinta. Desde el martes 26 de febrero y hasta el viernes primero de marzo. Aprovecha los descuentos del 10 hasta el 50%. Esto y muchas ofertas más. Autoservicio en la quinta. Donde su dinero rinde, rinde mucho más. La atención primaria en salud APS es la estrategia que permite la atención integral desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad, realizando intervenciones domiciliarias, médica, nutricional, psicológica, odontológica e higiene oral y medio ambiente. Estamos interviniendo la Comuna 3, contribuyendo a disminuir la tasa de morbimortalidad, hospitalización y costos en salud, favoreciendo la calidad de vida y salud de la población intervenida. Próximamente estaremos en el Corregimiento El Llanito, Alcaldía de Barranca Bermeja, Secretaría Local de Salud, Empresa Social del Estado y APS. Las jugadas más limpias del deporte llegan gracias a Biota. Con goles de John Pérez, Sherman Cárdenas y Sergio Romero, Bucaramanga derrotó a la Alianza Petrolera por la sexta fecha de la Liga Águila. Se disputó la sexta fecha de la Liga Águila y con ella el clásico santandereano que dejó una victoria para Bucaramanga. Estamos convencidos de que era el momento de ganar, de dejar una buena imagen, de tratar de jugar bien. Entonces, durante la semana el grupo fue muy receptivo. La derrota de Alianza lo deja aún más en el fondo del descenso con 93 puntos. Yo creo que es el partido más regular que hemos tenido en lo que va de los seis jugados. Seguramente a 15 minutos del segundo tiempo fueron los únicos que logramos jugar bien. Pero hoy fuimos superados casi de principio a fin por el rival. La victoria para Bucaramanga lo llevó a tomar un nuevo aire luego de una semana de cambio de técnico. La confianza de nosotros, de seguir pensando en lo que se viene, en que estamos haciendo muy bien las cosas, en que estamos enfocados para donde queremos ir. Siempre, siempre trato de dar lo mejor de mí para el equipo. Yo creo que todo esto es de mis compañeros también en el terreno de juego, de estar haciendo las cosas bien y de jugar bien el fútbol. Por los lados de Alianza, pese a las modificaciones del cuerpo técnico en la nómina, no dieron resultados. No fue el mejor partido que jugamos en todo el semestre que llevamos, pero hay que seguir trabajando y sacar esto adelante porque esto lo sacamos somos nosotros y que con la ayuda de Dios vamos a sacar las cosas de la mejor manera. Yo creo que encontramos un Bucaramanga bien parado, ¿no? Un equipo que está por ahí bien ordenado. Por ahí el jugador más talentoso que ellos tienen vuelve y marca gol. Toda la semana lo trabajamos y bueno, por ahí ya el segundo tiempo, por fortuna de ellos, se hacen una buena jugada y ahí se ve el resultado del trabajo que hicieron. Luego de la derrota, el equipo petrolero se prepara para enfrentar mañana a Jaguares de Córdoba. Entró en la recta final la Copa Reyes Magos de Softball. El próximo 9 de marzo se jugará la final. En el estadio de softball del Club Infantas y el Joaquín Barros Machuca se desarrolla la Copa Reyes Magos. Sí, se juegan en el estadio de softball del Club Infantas y Joaquín Barros Machuca simultáneamente, en ocasiones, ¿no? Pero más que todo la mayoría de juegos son en el Club Infantas. El fin de semana entró en su recta final la Copa Reyes Magos. En el Club Infantas se jugaron siete partidos. Sí, este año creo que ha sido el año más competitivo en el torneo. Los equipos se armaron, casi todos los equipos trajeron pitchers de otras ciudades, inclusive venezolanos. Y también, obviamente, la llegada de los dos equipos de Medellín, eso le da un nivel bastante fuerte porque los equipos de Medellín vienen armados. La Copa Reyes Magos es liderada por Águilas, seguido de Petroleros. Ya la final está para el día 9 de marzo, es el sábado, 9, está programada la final. El otro sábado viene el equipo de Medellín, juega también los juegos que le corresponden en el triangular y quedamos listos con final para el 9. La Copa Reyes Magos inició en el mes de enero, jugándose en estos dos escenarios deportivos. Sí, a toda la ciudadanía, invitarlos a ver el campeonato Reyes Magos, un campeonato muy fuerte, con buen nivel. Están jugando los mejores jugadores que tiene el departamento y también de otros departamentos de Colombia. La final se tiene prevista para la primera semana de marzo. Es por ahora todo en Deportes, hacemos una nueva pausa. Al regresar, espere detalles sobre la menor ganadora de varios concursos de declamación en Barranca Bermeja y Santander. Ya volvemos. Llega el gran madrugón de autoservicio La Quinta, desde el martes 26 de febrero y hasta el viernes 1 de marzo. Aprovecha los descuentos del 10 hasta el 50%. Esto y muchas ofertas más. Autoservicio La Quinta, donde su dinero rinde, rinde mucho más. Este es el barzola ecológico Las Delicias que usted conoce. El que usted prefiere por su calidad y economía. Reconózcalo por nuestra etiqueta en todas nuestras presentaciones. No se deje confundir. Las Delicias, líder en limpieza. Regresa a clases con Las Maravillas. Todos los útiles con los mejores precios de la ciudad. Así como prendas escolares para que no falte nada. Convenio con Cajazán. Las Maravillas está de maravillas en esta temporada escolar. Para realzar tu belleza, Estudio 60, servicio de colorimetría, peinados, maquillaje, uñas acrílicas, semipermanentes, en gel y tradicionales. Además, servicio de depilación. Aparta tu cita llamando al 6002617. De regreso a clases, Variedades el Gangazo le ofrece todo lo relacionado en útiles escolares y textiles para esta gran temporada escolar. Además, conozca nuestra completa sección de cosméticos y tratamientos de belleza. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. La Escuela de Arte en las Tablas ofrece taller de inducción al arte, danza, teatro y artes plásticas para niños de 5 a 10 años y de 10 a 17 años. Taller de percusión folclórica colombiana, artes plásticas y teatro. Hogar con Ultrasan. Las mejores marcas de excelente calidad y tecnología. Amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa. Planes de pago personales con Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. ¡Ey! ¡Cuidamos a nuestra ciénaga! Preservemos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Llegamos a nuestra ciénaga! ¡Llegamos a nuestra ciénaga! ¡Llegamos a nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 58 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Enlace de noticias. Fin de semana visitó en su residencia a la reina de la declamación. Se trata de la estudiante de la institución educativa José Antonio Galán, Jenny Milagros, quien ocupó el primer lugar en Curitizantander. En el barrio 22 de Marzo tiene su domicilio esta joven estudiante de la institución educativa José Antonio Galán, cuya pasión por la declamación le ha merecido galardones en el ámbito local y regional. Ella es Jenny Milagros Muñoz Porras. Como gozo en recordar y la recuerdo mil veces aquellas sus timideces que al fin te enseñó a olvidar. Cuando contigo muní era al par de nuestro amor, un encanto a tu pudor y ya perdido hay de mí. Ahora tu cuerpo todo esnudo, cambias camisa y a mí te lanzas a prisa. Antes era de otro modo, porque timida mujer, la luz miedo te infundía y casta no te podía toda entera poseer. Su familia se muestra orgullosa de las habilidades y virtudes de su hija de tan solo 10 años de edad, quien quiere ser administradora de empresa, pero ante todo poder darle una vivienda a su padre y abuela con quienes comparte sus días. Desde los 5 años que estaba en preescolar, siempre empecé ahí que de una cosa, de un poema, empecé y lo declamé. El poema lo declamé, era muy lindo. Ahí poquito a poco y después seguí y de ahí me di cuenta de que el poema, la poesía, era algo que era perfectamente para mí. Agradecida con sus profesoras que la orientaron en sus inicios y la acompaña aún, Jenny Milagro espera contar con el apoyo ciudadano para ser una figura consagrada en la escena e igual una buena hija que pueda brindarle el techo digno que buscan sus padres. Quiero decirles que soy una niña de ver de buena persona, soy una niña humilde, vivo en una casa humilde con mi papá y con mi abuela pagando arriendo. Quiero que por favor aquellas personas que me están viendo que me colaboren, que me ayuden a cumplir ese gran deseo que siempre he querido, que es tener una vivienda. En todos los concursos en los que ha participado ha obtenido los primeros lugares convirtiéndose en la más destacada en este arte escénico. Dios, concédeme la gracia, que tenga mis versos muy fuertes en sus alas, que cruce montañas, que alcance en la cima, que el viento que sopla se lleve impregnado la fuerza de un viento sublime, cargada de fresas sencillas, de amor y esperanza. Con buenas noticias despedimos la presente edición informativa a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Recuerden nuestra cita a las 6 de la tarde con más enlace de noticias. Que tengan todos ustedes una feliz tarde. Recuerden nuestra cita a las 6 de la tarde con más enlace de noticias. Gracias por ver el video.